¿Qué es la planta de jardín de temporada? Son plantitas, sobre todo la que más se hace es petunia, la reina del jardín, es una de las que más se hacen. La petunia es una planta muy versátil que siempre a la luz, pero que es muy resistente y tiene mucha vistosidad porque tiene cantidad de colores diferentes. Estos son dos tipos de petunia de las que hemos hablado antes. Una es más colgante, también procede de semilla, no es de esqueje. Y esta es una petunia normal, una petunia compacta que se utiliza para jardineras o para macizos o planta unitaria en maceta. Son dos plantas que se gastan mucho, sobre todo la petunia, que es una planta de las que se utiliza muchísimo. Hay otras plantas, como puede ser esta de aquí, que también se gastan muchísimo. Estos son albahacas. La albahaca huele muy bien. Es una planta aromática que mucha gente le gusta tener en casa. Lo que sí que necesita es bastante humedad en el suelo, o sea, siempre es conveniente tenerla con algún platito que tenga humedad. Regarla muchas veces, pero que tenga un sustrato muy ligero para que ese agua que se le riega la suelte enseguida y se quede bajo. Nunca se quede en el sustrato porque, si no, la planta se suele estropear y pudrir con mucha facilidad. Esta planta es una planta que se utiliza sobre todo para vallas. También se pone en macizos centrales, en rotondas o chales muy grandes que tengan un macizo grande. Pero es muy resistente porque no necesita casi nada de cuidados. Simplemente recortarla de vez en cuando para que esté bien formadita y con cualquier abonado ligero que se le dé a la tierra o riegos tampoco muy frecuentes, pero que no se mantenga una ligera humedad en el sustrato, la planta es muy resistente y va muy bien. Esta, por ejemplo, es otra, que es el Solanum rantoneti. El Solanum rantoneti es una planta para jardín, sobre todo para jardín. También se utiliza mucho en vallas, que es muy rústica, pero que el frío lo soporta muy mal. Quizá en uno bajo cero ya empiece a helarse.